Allá en terreno enemigo, me tope con mis contrarios Su plaza yo había invadido, tramando un golpe de estado Terminar su trayectoria y expandir más mi legado Llegamos acelerados cuando fuimos emboscados Detectaron mi presencia, sonaron los rafagatos Mis muchachos como siempre brincaron al banderazo No hubo tiempo ni siquiera de amarrarnos la pechera Fue una emboscada cobarde, puse de por medio tierra Contestando las ofensas, desde atrás de la trinchera Los proyectiles de plomo, no avalaron inocentes Abatidos por las malas, vi caer a los de mi gente Me quedé sin brazo armado, también sin lugar teniente Mis sonados no se rajan, ni se armaron de valor Cruzándose ante las balas, respondieron la agresión Abriendo paso continuo, me quedé sin punición Ya me miraba perdido, cuando me llevo el apoyo Fue mi último regimiento, para terminar con todo Disparando a quemarropa, me sacaron del entorno Nos igualamos en gente, se emparejaron las cosas Les detoné una granada, y se quedaron tropas Así les gané la plaza, y acabe su trayectoria Adiós